Pueblo Trabajador, aquí está el Joel Latranca, bien, conocido en otros medios como Joelito o La Perdida. Bien, voy a hacer esta directa más que todo dirigido, como sabrán, como podrán notar yo nunca hablo de que mi gente, no tengo ese tipo de discurso porque ni me creo que tengo mucha gente, lo que sí tengo es un montón de amigos y de gente interesada en el tema que se acerca a Cuba a partir de la parte musical, bailable, lo que conocemos técnicamente como la gozadera superficial, fundamentalmente consumista o el consumidor consumista europeo que tiene una afección por la izquierda súper importante. Entonces, como lo estoy haciendo en español, va dirigido, básicamente, hola Diego, ¿cómo estás? Diego Santana, tango, oh Diego, mire, va dirigido a la gente de habla hispana, esto lo podríamos hacer en algún momento. René, ¿cómo tú estás, compadre? Un abrazo, me saludo. Oye, tengo que aprenderme esos términos, porque yo veo que hay modas de lenguaje, salúdate y cosas esas que yo todavía no me actualizo, pero bueno, supongo que con este español viejito que llevo, funciona, bien. Bueno, mire, voy al directo. Bueno, voy a hacer un análisis y vamos a hacer una refuta a Anando del Río, que acaba de sacar dos videos súper interesantes, llamados Salsa contra Música Cubana. Bien, primero, déjeme felicitar a este muchacho que tiene un lenguaje súper extra, hiper correcto, apropiado, educado, no pierde la gracia, no deja de ser cubano, es músico cubano, por lo que tengo entendido, al menos parece trabajar con la música, no tengo ahora mismo su currículum, que en realidad no importa, para no empezar a aplicar la falacia de apelación a la autoridad. Ahora, bien, este muchacho, con un lenguaje bien, yo voy a ir corriéndolo por aquí, por mi computadora, Mac, yo soy un Mac user, Apple user, y vamos a ir analizando. Él, bueno, básicamente esto es lo que dice. Y si hoy vengo a hablarle, vengo a hablarle y tratar de dejar aquí a ser pública mi opinión al respecto. Es una opinión. Bien, él dice sobre si la salsa existe o no existe. En primera, yo creo que debe reformular la pregunta. La salsa existe como qué? Porque es una pregunta un poquito tramposa. El problema de crear, yo les voy a decir una cosa, a todas las personas que están haciendo debates, hagan un pequeño, esto fíjense, esto yo me enteré hace unos años atrás, no es que yo lo sabía. Lamentablemente yo fui, yo estuve trabajando en la ciencia en la Universidad de La Habana, pero jamás tuve información y acceso a la información que tengo ahora sobre qué es una falacia lógica. Yo recomiendo a los músicos y a los que les encanta debatir que se echen un pequeño estudio, una revisión sobre la falacia argumentativa. ¿Qué cosa es una falacia? Es un argumento falso, es un argumento que pareciera serlo y no lo es. Están tipificados, en principio eran 13 falacias, esto viene de la lógica de Sócrates, no hace falta ser muy culto para eso, se meten en internet, buscan falacias lógicas y aprenden los tipos. Hay una muy conocida que se llama el hombre de paja, que es poner como por ejemplo esto, de que la salsa existe o no existe, que pareciera un gran contrincante, pero que es fácil de romper. El hombre de paja tiene muchas maneras de aparecer. Una es por ejemplo, poner en boca del otro, una cosa que es absurda, y que tú la, sin que ese hombre la haya dicho y que es muy fácil de refutar y tú la refutas. Y entonces parecieras que tuvieras la razón. Bien, esta es una forma. Por supuesto que están las 13 falacias, han aparecido muchas más colorarios de las falacias, etc. Esto es útil para entender, incluso para llevarse bien de pareja. Disculpenme, ya tengo un poquito de frío en la calva. Bueno, miren, a ver, ¿qué cosa es la falacia? Esta pregunta está mal formulada porque si la salsa existe o no existe, eso es tú. Esto es un muñequito paja que tú la haces así, búmbala y lo tumbas. ¿Por qué? Podría decir que existe, claro. Pero existe como qué. Es la pregunta correcta. Esta es una pregunta trampa. Por supuesto que existe la salsa espagueti. Por supuesto que existe el movimiento comercial, entendido como bajo una marca, un sello de identificación de salsa. Nada, la gente necesita nombrecitos para llamarle a todo. ¿Ok? Por tanto, la cuestión es si la salsa existe como género musical o no. Y aquí es donde hay que partir por la definición de género musical. Yo pregunto. Joel Marrero. Se me perdió mi carnet de identidad. Yo soy Joel Marrero. El hijo de Pancho y de Marta. No te creo, Joel. Demuéstramelo. No tengo el carnet de identidad. Voy a buscar mi certificación de nacimiento. Tampoco la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya sea mi ADN, mi huella digital. Las cosas que me identifican a mí contra un registro. Hecho. A priori. O sea, yo soy Joel Marrero porque cuando yo podía identificarme, yo fui allí y planté mi huella digital. ¿Cuál es la huella digital de un género? Se reúnen todos los géneros. Vamos a utilizar un poquito el antromorfismo. Vamos a ponerlo facilito. A ver, ponerle como que personalidades a los géneros. O sea, reúnen todos los géneros y dice Mira, yo soy el reggaetón. ¿Cómo tú demuestras el reggaetón? Mira, mi célula rítmica es ¿Verdad? Yo soy el tango. A ver, ¿qué les pasa? Que esto viene de la habanera. Ya está. Yo soy el danzón. Yo soy el danzón. De mi, tú, va, yo. Todo el mundo tiene que traer su huella digital. La huella digital de un género musical es la célula rítmica. Bien. Cuando además de una célula rítmica que define, hay muchos patrones rítmicos, porque no hay un solo instrumento rítmico, sino hay un instrumento rítmico que define la métrica de todo lo que se va a montar arriba de eso. De ahí para allá. Todo lo que aparece también, discúlpeme, habría que sentarse con gente que se dedica a la taxonomía de la danza y de la música. Bien. Pero, por ahora, vamos a decir que el género musical sol presenta su célula rítmica. ¿Qué cosa es? La clave de sol. ¿Ok? La clave esta, conocida como la clave de 3-2, que se identifica el sol. El rock and roll puede venir, el tango puede venir, puede venir el bolero. Cada uno trae sus patrones rítmicos para identificarse. Cuando llega la salsa, la llamada salsa, como género musical, ahí está diciendo que no existe como, a ver, como plagio de la música cubana, como lo que sea, después de eso lo haré. La salsa presenta el carnet de identidad del son cubano. Presenta la huella digital del son cubano. Presenta la clave. A ver, ya te jodiste. La salsa no puede presentar su huella digital musical que es la célula rítmica. Fíjense, estoy hablando de la presencia o no explícita de la clave, de un tipo con dos palitos tocando ta, 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 ta. ¿Ok? Vamos. Mientras tú tengas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pa, 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 y arriba de ese patrón explícito, presente o no, todos los instrumentos, toda la sección de instrumentos rítmicos estén de algún modo alineados con este patrón, que tú sientas que ese patrón lo están cantando, lo están tarareando otros instrumentos de percusión, incluso la melodía. Señor, usted está en presencia de complejo genérico del son. ¿Qué cosa es el complejo genérico del son? El complejo genérico del son es todos los subgéneros que aparecen a partir del son cubano. Entonces, ya de entrada Nando del Río, estamos hablando de que no, no existe como género. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De Nando, no sé si es musicólogo, yo tampoco lo soy, el musicólogo más musicólogo de todos los musicólogos cubanos, Elie Orobio, que tiene un diccionario de música cubana, le pagaron unos dolaritos a unos extranjeros y ahí sale hablando idioteces, que no estoy diciendo que él sea un idiota, que no estoy diciendo que haya hecho un trabajo, vamos, tremendo con hacer su diccionario, pero el tipo sale validando la salsa con una escasez de rigor profesional tremendo porque él no define ni siquiera por qué la salsa es un género. Él reconoce la salsa que se ha impuesto que esto que lo otro en el mercado, etcétera. De eso podemos hablar después sobre el que si se como imponerse en el mercado, como ganar esa pelea, pero, perdón, Nando del Río no existe la salsa como género musical, una, porque no tiene célula rítmica propia que lo identifique como un género independiente del son cubano, dos, no tiene una sección rítmica de instrumentos rítmicos que tengan todos patrones rítmicos independiente de los patrones originales. Estoy hablando de la conga, estoy hablando del bongo, estoy hablando de del guiro, estoy hablando de los, de las pailas que los puertorriqueños le llaman timbales porque a ellos les encanta cambiarle el nombre a todos los cubanos. Nosotros hicimos paila y ellos cogen y le enganchan timbales. Los timbales eran otra cosa. Los que vienen de los timbales que son unas cositas redondeaditas que se encuentran por ejemplo en las estudiantinas. Es un formato entre los septetos de son y entre las charangas. Un formatico ahí híbrido. Bien, no existe un grupo, una banda, un formato musical, un grupo, una banda específica para la salsa. Los grandes grupos los dos tipos de grupos de esa música más llamada salsa son o charangas que antes se llamaban charangas francesas o que vienen de una evolución de las orquestas típicas de origen francés que entraron en Cuba desde New Orleans por matanzas y cienfuegos y los conjuntos. ¿Qué cosa es los conjuntos? Una orquesta de un septeto. A ver, una orquesta formada a partir de un septeto. A un septeto que ya no eran septetos básicamente eran octetos pero nadie le dio la gana de decirle octetos casi siempre tienen ocho tienen un grupo de instrumentos que identifican son cubanos. Arriba de eso en vez de poner un tres le engancharon un piano ¿ok? al señor Rodríguez que era 3-0 que fue el que mató a todos los 3-0 porque él a ver que no lo hizo intencional lo hizo en plan innovación pero le quitó el papel al 3-0 porque cuando tú tienes un 3 y un piano haciéndote el mismo trabajo del 3-0 vamos en dos instrumentos estás haciendo el mismo papel y cuando hay un presupuesto me quito al más prescindible le quitas el 3 le quitas ese sabor esa cosa que tiene que tú dices eso es son cubano como quitarle la trompa al elefante o las orejas al elefante el aspecto de son cubano cuando tú le quitas un 3 a un conjunto ya se queda como que la gente no lo identifica porque el bailador y el consumidor no es músico ni tiene que estudiarse todo eso viene una banda y ya está y se lo aprende y cuando no tiene nombre viene otro por ahí arriba y le engancha otro nombre pero bien los dos grupos retomando la idea fundamentales son conjuntos y charangas los conjuntos tocan básicamente el complejo genérico del son con todos los géneros subgéneros intergéneros y los géneros estos combinados que aparecen en los años 50 boleroson mambochá todos esos nombres que son mixtos y las verdaderas mezclas de ritmo se hicieron en los años de los 40 a los 50 a partir de de Antonio Arcaña ok en una charanga perdón las charangas son un tipo de orquesta que tiene un formato musical que es diferente a los conjuntos eh que tienen por ejemplo bailas que los conjuntos no tenían que tenían flauta que los conjuntos no tenían que tenían violines que los conjuntos no tenían y así y así los conjuntos tenían otros instrumentos que las charangas no tenían esos dos formatos musicales son los dos grandes pilares de la música popular bailable cubana y no hay un grupo de salsa que no sea una versión de estos dos o la mezcla de su nadie inventó nada por tanto Nando que dice me estoy adelantando lo que él dice ahorita retomo de nuevo eh tira la pregunta de si la salsa existe le corrijo su pregunta que es tramposa la salsa existe como está Lázaro la gente Luzwe la gente de mi pueblo es Agüí Grande miren la pregunta es tramposa porque está mal formulada o sea si tú dices que no existe te van a decir si existe mírala ahí mírala ahí mírala la gente los salseros mírala la gente dando clases de salsa mírala los grupos diciendo de salsa y ya está está mal formulada no existe como género existe como movimiento comercial que utiliza un contenido cubano por supuesto medio transformado pero no deja de ser un género cubano con una etiqueta diferente el pomito le cambia la etiqueta ya está pero ni la célula rítmica de la salsa existe porque es la clave de eso en la célula rítmica de son ni existe un formato musical específico de la salsa son todas versiones de formatos musicales de cuba o charanga o conjuntos ok los combos iguales son una especie de 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 formatos experimentales pero pero que todos tocan ser las rítmicas cubanas fíjense si usted no tiene si usted tiene los tumbados de piano fíjense los tumbados de piano que por internet hay músicos diciendo tumbados de salsa no señor los tumbados de piano eso es una cosa que no existe en Europa el piano es un instrumento europeo pero lo que se hace en el piano el modo de utilizar el piano de los cubanos esto es común para todos los que le ponen salsa esos tumbados son cubanos bien los mangos que son la parte en la que entran los instrumentos de viento eso es una cosa cubana no importa que la toquen en New York no importa que la toquen los puertorriqueños ah que suenan diferente claro que suenan diferente si en Cuba hay 100 grupos agrupaciones y las 100 suenan diferentes es que nosotros hablamos diferente a los puertorriqueños y hablamos el mismo idioma y no deja de ser español es español con acento puertorriqueño español con acento cubano con pequeños localismos y esto existe en todos en todos los campos de la cultura ya sea el idioma ya sea la interpretación musical así es pero no deja de ser en mi idioma español ni deja de ser un género que es son cubano ah espérense que no es son cubano porque no suena son cubano espérate es que el son cubano no es solamente el son tradicional de un trío de matamoros ni el son un poquito más ampliado de un secteto ni el son que hace una estudiantina que tampoco es ni siquiera era un formato sonero sonero un formato que tiene tremenda influencia de las orquestas típicas y sigue siendo son porque la estudiantina invasora que dirigía Paisán en Santiago de Cuba tocaba son de hecho Benny Moret que se dice que es el sonero mayor a ver Benny Moret no suena son de ningún modo y él era 3-0 pero ahí no usó nunca un 3 utilizó un jazz band porque los músicos son así le gusta le gusta innovar le gusta el esnovismo le gusta el mira yo hice tal cosa pero sigue siendo son porque los principios que él utiliza son soneros las cosas que él hace con los metales es básicamente los principios que tiene el 3 que tiene 3 pares de cuerda en el que conviven dos octavas y eso es como si tuvieras dos instrumentos juntos en un 3 es como si estuvieras tocando haciendo dos instrumentos y eso espérense yo no sé mucho de música o no sé nada esto lo que estoy diciendo es lo que me explicó a mí Luis Emilio Ríos el autor de qué manera de querer de qué manera cuyo hermano Efraín es profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana porque yo me he dedicado a informarme por el tema de que a la música cubana hay que defenderla pero no defenderla como Alexander Aureu que vive de ella vivir de ella no es defenderla cuando tú sales a vender un disco diciendo voy a dar la vuelta al mundo tocando salsa básicamente tú estás embarcando el pelotón y Nando del Río me parece un muchacho a ver súper correcto pero está cometiendo una ingenuidad comercial tremenda como la cometió Juan Carlos el director Juan Carlos se llamaba así de Danden en aquella épica discusión de todos los músicos cubanos en la televisión cubana en el en el en el tristemente nombrado programa de televisión Mi Salsa donde Juan Carlos se puso a defender a la salsa como a ver embarcando el pelotón y ahí Richard Ewe de flautista del Aragón es bueno se encabronó a ver el tipo dice no que lo que yo toco no es salsa señor y Juan Fomel lo dijo también que no que no que la música cubana no es salsa y lo dijo también el no me acuerdo se llama Pachi el director de la original de Manzanillo que no señor que no lo es en primera repito y resumo la salsa no es un género musical no existe como género musical independientemente del son cubano que es lo vamos a ver ahorita ¿por qué? porque no tiene célula rítmica propia no tiene un patrón rítmico que sea propio y no tiene un formato musical una orquesta propia que no sea cubana o una versión de ella cuando vienes a ver todos los alceros que se hicieron famosos o tenían una charanga o tenían un conjunto o un combo que era que nada música cubana bien seguimos fíjense miren ahora el análisis ingenuo de Nando del Río con todo respeto con todo respeto lo digo que es ingenuo porque a veces los músicos deberían prepararse por esto yo digo que es importante el tema ideológico de los músicos los músicos cometen muchas ingenuidades unas veces se venden al competidor y otras veces se venden al culpable de que todo esto se lo hayan robado desde afuera ¿ok? porque los culpables el culpable fundamental de que la marca comercial salsa exista y le quite y compita con los propios cubanos que son sus creadores es el comunismo ¿ok? es el aislamiento que tuvo Cuba no digan más que es culpa de nosotros de nosotros no del comunismo de Fidel Castro del Ministerio de Cultura y de toda esa estupidez de aislamiento del mundo que pensó que nada más quedándose la lengüita con la Unión Soviética valía y ahí está hasta el pobre Carlos Mbale que murió pobre pobre indigente en La Habana que fue uno de los que sacó la plenaria del ZON en la que menciona todos los países socialistas ¿ok? si quieren ponemos esa esa canción a ver un sonero cantando la del socialismo bien escuchen vamos a seguir si es meramente música cubana si si es meramente música cubana con otro estilo ¿ok? a ver un momento existe o no existe el término música macho o música hembra dentro de la música cubana existen orquestas que se llaman orquestas hembra o orquestas macho en la música cubana a ver el músico o el musicólogo que pueda verbalmente ¿eh? con una cadena de caracteres con oraciones bien formadas explicar qué significa eso de macho y hombre no me diga qué feeling que hay que saber que hay que entender lo que es ¿qué cosa es lo macho y lo hembra dentro de la música cubana que lo explique yo voy a dar mi idea básicamente es lo mismo que uno ve en una persona un hombre que es amanerado que no tiene nada que ver con su orientación sexual que es amanerado ¿qué cosa es ser amanerado? que tiene ademanes movimientos gesticulaciones que no son muy características de un patrón de macho que se tiene ¿ok? bien se establece un patrón de macho y todo lo que se salga de ahí hay que él habla así que pone los ojitos asados no tiene nada que ver con su culitud nada de eso tiene que ver con si se sale o no del patrón que sus sujetos son masculinos por eso es que muchos músicos los rumberos quieren ser tan masculinos que entonces parecen que están hablando bien vaya tú puedes ser intelectual puedes hablar bien y no tienes que dejar de ser masculino por eso ¿qué cosa es ser amanerado un tipo que se sale de ese patrón de la masculinidad entendido tácitamente por él por la mentalidad colectiva bien para mí debería ser algo parecido cuando la música es fuerte tiene esa ese carácter establecido entendido como esto es lo que suena cubano cuando se sale de ahí es un poquito más amanerada y esa es la salsa la salsa ¿qué cosa es? música cubana amanerada que no estoy diciendo que las orquestas están llenas de amanerados que un percusionista que este Johan Hidalgo es amanerado para nada para nada estoy diciendo que la salsa ese marántony ese ¿qué precio tiene el cielo? que alguien me lo diga es medio amaneradito ok no Omar Anthony esa actitud lloroncita es así a ver que no solamente está en la letra que está en la manera de percutir etc la manera de hacer los arreglos que se yo no tengo absolutamente ahora una definición exacta técnica en que diga si mueve esto un poquito más para acá ya es macho si lo mueve un poquito más para acá es hembra es desde la percepción me imagino ok cosa que es muy interpretable bien estoy diciendo que la salsa es un estilo como los venezolanos yo tengo montones de amigos venezolanos ¿quién no cree que los venezolanos hablan medio mariconeado? a ver los venezolanos es más macho habla para nosotros los cubanos hablan panqueteados hablan amanerados este chiste se lo he tratado de hacer a veces a un amigo colombiano y como que se recoge un poquito porque ellos también medio que hablan un poquito amaneraditos tipo duro tipo duro pero hablan un poquito así para nosotros es un poquito como que que amaneraditos entonces me imagino que esto es lo mismo la manera en la que tú metes los ganatones que le metes al parche me imagino que deben ser de una manera que se yo no estoy diciendo que un tipo así y saque los bis y los tris cuando está tocando un violín no 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 estoy diciendo que la salsa es música cubana pero con un matiz un poquito más panquetón musicalmente hablando no que los tipos sean panquete bien seguimos quería compartirle con ustedes mi opinión al respecto en primer lugar si hablamos de cuestiones legales cuestiones legales en ninguno de las plataformas digitales pues los medios de clasificación de género en las distintas compañías de derechos autorales editoriales y tal pues la clasificación de música cubana no existe bien 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 esto es otra falacia que se llama petición de principio significa que tú pones la premisa adelante la conclusión la pones adelante disfrazada de premisa y das la vuelta y al final llegas a una conclusión que ya tú la pusiste adelante bien esto es una falacia señor que la clasificación de música cubana puede existir o no puede existir ¿por qué no existe? porque la salsa es la que se robó la clasificación de música cubana porque el mercado nosotros que nos hicimos socialistas y no participamos ni nos hicimos líderes del mercado en primera porque no teníamos nos aislamos del mundo porque todo era direccionismo ideológico porque no se podía entrar como se entra ahora se entra ahora después de la caída del muro de Berlín pero a ver la salsa ocupó con un nombre diferente la música cubana que existía en el mercado hasta el momento de la revolución del loco Barbatruco Upajupo Barbatruco Fidelito el sindadito le quitó todo contacto y posibilidad de seguir en ese mercado mercado que estuvo dominado siempre con los tipos que tenían los medios para eso cosa que hoy podemos recuperar si hubiese un poquito mira de coxones voy a decir coxones como decimos México para que no suene muy feo ok no es cojones con J es coxones con X si tuviera un poquito más de coxones los cubanos no haríamos esto y haríamos los estudios arriba cuánto cuesta hacer un estudio uno para todos los cubanos en vez de estar de ir todos los cubanos ahí como perritos falderos a tocarle a hacerle propaganda a este que tiene el estudio de de la LP reúnanse caballeros los cubanos cómprense todo lo que tiene que que hacer un estudiado una una afania no le vendan y después voy a hablar de esto no le vendan contenido a la afania si la afania está asfixiada como un día le dije a los a unos soneros de Miami que a ver que 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 un trabajo increíble reivindicador de la música cubana soneros en Miami que se llama Son de Acosta porque el director se llama Acosta un tipo que era rockero y que básicamente es bajista y reunió un grupo de soneros buenísimo un 3-0 Rubén un tipo con el que tuve discusión pero bueno tuve discusión por otras cosas señor no le puedes vender tu disco a la afania si la afania ahora no tiene contenido como tú vas a poner son cubanos a la afania para que la afania venda eso como salsa entiende hoy por hoy los cubanos podrían independizarse totalmente de la comercialización y crear nosotros el imperio que no pudimos crear al principio porque la RCA Víctor y la Panamé ¿cómo se llama aquello? bueno las empresas grabadoras grabadoras o comercializadoras de discos a ver que ponían a afajarse a los músicos cubanos el certeto oriental después el certeto habanero y el certeto nacional ahí hubo un robo de músicos entre ellos y no hubo colaboración ¿por qué? porque el tipo que pagaba y el tipo que sacaba los discos era el que decía quién va quién no va y ya está pero esa época ya pasó nosotros no tenemos que ¿por qué ahora decir que como la música cubana legalmente no, no esos no son términos legales esos son términos de realidad de un mercado que se puede cambiar totalmente cambiable todos los músicos cubanos no digan más salsa y ya está y Biz Music y los otros que son empresas mixtas tengan cojones y no no le hagan caso a esa parte capitalista no le hagan caso a esa parte consumista no le hagan caso a nosotros nos interesa ser los líderes del mercado la Sony no tranza la Ford no tranza nosotros no transamos en música cubana ustedes no tienen por qué ahora mismo hasta que ya todos los medios tengan que reconocer la música cubana como un género ya está o sea no puede decir que tú no puedes explicar por qué la salsa existe y la música cubana no es un buen nombre para llamarle a esa música es la música cubana bailable contemporánea porque simple y llanamente no te lo reconocen afuera a ver esa es la conclusión desde el principio es el problema vamos 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 a dejar un poquito la ingenuidad discursiva bien seguimos música cubana como género musical no existe ahora fíjate él lo dice un cubano un tipo que me encanta como habla un cubano yo quiero ser él yo me identifico con este cubano yo no me identifico con el el Joach y este te va a echar yo con esos tipos no me identifico esos tipos no tienen nada que ver conmigo esto es un cubano que a mí me encanta como habla pero él acaba de pronunciar así con su benvita mera la música cubana como género no existe eso es la contraparte o sea eso quiere decir que básicamente por transitividad que la salsa como género cubano sí existe él puso una pregunta trampa ya yo dije que la salsa no existe como género musical por lo siguiente o sea la rítmica etc no hay nadie independiente de los géneros cubanos señor y este hombre se para que es músico creo que es músico bueno por lo menos está en un estudio de grabación ya veremos ya le preguntaremos que la música cubana no existe como género a ver eso depende del nombre que tú le quieras poner US Navy es un nombre si es un nombre US Navy y hay gente que se llama US Navy a ver miren el argumento que él da música cubana sería más bien un gentilicio bien música cubana sería más bien un gentilicio cuánta gente en Facebook se llama hoy cubano boom o cubitalist o cubano fajao a ver tú te llamas como te dé la gana porque la nominación es libre o sea tú puedes llamarte como te dé la gana ahora fíjate escucha atención música cubana lo que define muchos géneros engloba muchos géneros ya guardenlo porque después va a decir que salsa sí porque salsa es la mezcla o la inclusión o el englobe de muchos géneros o sea la misma razón por la que dice que música cubana no puede ser es la que este cubano buena gente decente bien hablado músico supuesto defensor no sé de qué está utilizando para validar la salsa que es música cubana como marca ante la marca música cubana o sea la marca música cubana no puede existir entonces tú le puedes llamar a una cosa merengue le puedes llamar salsa que significa otra cosa pero a ver música cubana sí que no porque es un gentilicio como si tango argentino no existiera bien como si k-pop que significa korean pop no existiera no le puedes decir korean pop ¿por qué? porque es un gentilicio esa es la explicación que dan los salseros él está diciendo que en música cubana podemos meter chachachá rumba es la misma explicación que dan los salseros que se llama salsa porque ahí engloba todo y si quieren vamos a buscar las explicaciones del desagradable ¿cómo se llamaba este flautista payaso? que imitaba todo del aragón Johnny Pacheco Johnny Pacheco lo único que inventó fue hacer mueca y escándalo con una flauta charanguera eso es cubano ya sea la de cinco llaves de madera francesa o la otra de metalita eso es cubano y Johnny Pacheco no inventó nada ni Tito Puente inventó nada muequita para aquí muequita para allá todos los movimientos de eso de timbales eso es cubano de entrada el instrumento cubano baila mejor dicho fíjense lo que está diciendo Nando de Río aquí es que no puede ser música cubana porque ya eso englobaría muchos géneros el bolero el pilón el mozambique el changüí todo eso lo podemos meter dentro de un paquete que si sería música cubana ahora sería el gentilicio de todos esos géneros música cubana no sería un género como tal y a veces yo siento en ese tipo de discusiones y de opiniones como decir que no eso no es samba eso es música brasileña eso no es otra vez la falacia del hombre de paja o sea él está poniendo una idiotez ahí para entonces negarla pero nadie a ver esa idiotez decir no eso es samba o eso es música brasileña eso es gosano o eso es música brasileña a ver es música brasileña porque la palabra música brasileña es un una denominación que engloba todo lo demás música brasileña y a nosotros nos conviene decir en todos lados que son música cubana tocada por colombianos que toca en el grupo Nietzsche música cubana tocada por quien por colombianos que toca en el combo de puerto rico música cubana tocada por quien por el puertorriqueño a ver que toca Gorky Gorky el que toca no comas tanta pinga comandante eso es rock cubano con la palabra pinga comandante pero el rock no es cubano rock cubano rock cubano porque lo hacen los cubanos pero el rock no es cubano es inglés vamos si es música cubana claro que si no es hip hop eso es música americana si es música americana música anglo si es música anglo eso es música clásica eso es música europea también la música clásica europea a ver no dijo nada Hernando a ver compadre no dijiste nada a ver que dijiste una frasecita muy que es chévere a tiene la razón pero a ver no le falta que si que no has dicho nada que es música cubana que que la gusanoba es música brasileña y que y la salsa no es música colombiana es música cubana o sea porque da mucha vuelta para después aparentando que está justificando algo que sí que tiene razón pero no viene el tema en enmarcar y encasillar y encasillar nuestras orquestas de música popular bailable como música cubana en cuanto a género musical ¿por qué sentido? escuchen esto a ver porque aquí está el uso malito 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 de el lenguaje ¿por qué encasillar nuestras orquestas cubanas dentro de encasillarlos como música cubana señor porque toca música cubana pero el uso de la palabra encasillar es peorativo aquí o sea ¿por qué clasificar? así está pero en vez de clasificar te cambia la palabra con encasillar y te meten el ruido que tú estás encasillando entonces el músico que se acomplea dice no, no yo no quiero estar encasillado yo estoy ya muy limitado por Fidel Castro y no quiero más libertad vamos a llamarnos salsa ahí vienen las explosiones de falta de libertad que están inscritas en el subconsciente que después de pronto ¡BAM! te vas del libertario y esa parte no nos conviene no nos conviene porque en primera estamos hablando de una estrategia comercial desde que tú te paras a hablar si le llamamos salsa o le llamamos música cubana estamos hablando señores de una estrategia comercial ya está de cómo llamarle ni siquiera estamos hablando de taxonomía de la música estamos hablando de qué marca ponerle para que nosotros tengamos ventaja y preponderancia en el mercado a ver que somos unos ridículos que somos los que inventamos el pollo el arroz con pollo y no podemos y tenemos que hacer la cola para comprar pollo nosotros ¿cómo es posible? por estas mismas debilidades porque es que lo he dicho los músicos son músicos señores los músicos no son ni agentes de marketing ni músicos y que están a la misma altura y con la misma ingenuidad que cualquiera hay que aprender un poquito de estrategia me encanta a ver Nando del Río dime tú cómo tú me superas a mí como estratega de venta de la música cubana yo hice una fundación con la propiedad intelectual de mi metodología del método Código del Casino con el objetivo tan claro uno de los objetivos es recodificar el mercado de distribución de beneficios asociados a la música cubana ¿qué significa esto? esta significa vamos a coger y los que están mandando ahora y ganándose el dinero vamos a poner la cosa de manera que el dinero no lo ganamos nosotros los cubanos por eso es tan importante que los músicos cubanos digan música cubana y que nosotros los bailadores o los maestros de baile digamos son cubanos música cubana que cuando viene uno de afuera que no entiende muchos le dicen música cubana que tú bailas yo bailo sociales cubanos que la gente se pone un poquito más específico le digo a mira dentro de la música cubana hay tal más cual pero le meto por la cabeza música cubana como mismo los salseros han metido por la cabeza a otros salsa 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 como una gente que diga salsa hoy te reconoce salsa como un baile no pero casino no porque casino la gente se confunde a ver la gente no se confunde con salsa ni con merengue pero claro si el merengue es una cosita para echarle arriba los dulcecitos ¿eh? si la salsa es una cosa para echarle a las carnes o lo que sea pero ya la gente se encargó de poner en la cabeza del consumidor que hay una segunda acepción de la palabra salsa en términos musicales que si yo digo estoy dando clases de casino o de baile de casino ya queda claro no tienes que que sucumbir ante ante eso entonces la debilidad de los cubanos que se pone muy bocone y después se pone muy sumiso pues Dios que a nadie le conviene ponerle ponerse sumiso señor a nadie vamos seguimos ¿qué acaba de decir? las orquestas de música popular bailable que tenemos hoy en día le digo ahí tienes el nombre papi ya acabas de dar el nombre acabas de dar el nombre para el que quiere un poquito más de coño mi hermano Rubén ay Dios oye las congas que me compraste te las voy a comprar para atrás ¿eh? te las voy a comprar para atrás cuídame que esas congas tienen un color lindísimo a ver conga no tumbadora nosotros los coños no decimos tumbadora nosotros decimos conga conga dicen el puerto relleño bien escuchen Nando del Río acabas de dar el nombre real música popular bailable cubana contemporánea así te cuadra ahí está a ver no se utiliza un cinquillo está prohibido utilizar un cinquillo de danzón que no es un cinquillo real se le llama así a una clave que es la clave de la habanera o del danzón habanero o danza o habanera todos los nombres que le enganchamos yo soy el danzón de mi cuba está prohibido utilizarlo nosotros podemos hacer eso en cualquier momento en cualquier momento se puede hacer los bambanes pueden la métrica no le da a ver mira pa 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 y ta 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 yo soy el danzón de mi cuba la misma métrica a ver que no me sale muy bien porque no soy músico pero ahí está encajadita porque además de de la escritura de la del cinquillo banero saca las claves que las puedes meter cuando te des las ganas claro que puedes meter eso y no tienes que que y no deja de ser música cubana bailable contemporánea eh y así salva a los cubanos que enseñamos danzón eh se llama solidaridad profesional y cuando todo el mundo cierra fila todo el mundo gana porque estamos hablando de mercado estamos hablando mira de que si el dinerito se va para casa de un puertorriqueño se va para casa de un cubano eh a ver que me trago el cuento de pájaros las dos alas pero los puertorriqueños si te pueden tumbar el dinerito te lo tumban muertico de risa sin problema mira saludo los quiero pero primero mi familia primero lo mío vamos seguimos la bebé el niño la verdad pupi etc 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 la gavana de primera si lo desmarcáramos como música cubana es música cubana como género es un género le puedes poner el nombre que te dé la gana si un tipo se puede llamar Yusnavi y un tipo se puede llamar Ochume Ferefun que se yo como están en facebook que se llaman Mondongo Candunga Ochume que se yo a ver tú le puedes poner el nombre que te dé la gana porque ponerle el nombre a una cosa es libre señor se ponen dogmáticos de pronto se me ponen dogmáticos y eso no conviene se ponen dogmáticos justo donde no conviene me gusta cuando yo pongo la buquita así justo a ver señor como que del mismo chachachá no estamos echando del lado a nadie en primera a todos los que mencionaste no tocan chachachá no tocan chachachá y decir que música cubana no echa para el lado chachachá está mal está mal porque la NG la banda tocaba chachachá era chachachá sí camarera camarera de mi amor a con eso y es una de la banda y eso es música cubana que no se echa para el lado te lo estás construyendo tú señor todas las charangas hoy por hoy si tú rehaces todos los chachachá que se hacían antes en mono lo pones en estéreo con todo el poder que tiene ahora mismo ¿eh? toda la tecnología nosotros recuperamos para atrás ahora tienes una orquesta ahí arriba creo que se llama Charanga 73 que te lo hacen y Edi Torres que es uno de los tipos que más amplifica la idea esta de que el mambo y Nueva York y la salsa y vende y crea un mercado porque el mercado de la música bailable es el bailador y ahí tienes a montones de salseros vendiendo música cubana vieja como pachanga como esto ¿qué usa la pachanga? señor la pachanga es el son cubano tocado dentro de una charanga no suena igual que el son que toca en un en un certeto ni un conjunto suena diferente suena chachachá porque los instrumentos esos de las charangas te dan la cosa de chachachá más las células rítmicas específicas por supuesto pero esa pachanga que vende Edi Torres y todos los salseros que compiten con nosotros los cubanos están tocando música cubana y ellos le aman salsa por tanto hay que decir que es música cubana claro que hay que decir música cubana ni un músico como Alexander Abreu puede salir a vender la marca salsa porque traiciona descaradamente a todos los demás ¿tú sabes a quién traiciona? Alexander Abreu a ver aclaro Alexander Abreu y yo tenemos un problema me bloqueó trató de encender un tabaco una estupidez y le dije no es una estupidez y a partir de ahí hasta ahora mira dice Alexander Abreu no pero échale salsita tíole papi pero es que échale salsita en ese momento tú no tenías un competidor utilizándose la marca échale salsita y ellos no pusieron a sabienda la marca del competidor por tanto no te puedes comparar que es lo mismo no porque entonces Rebe que sacó salsas salsas mi salsa tiene sandunga que no te justifique con lo que hizo el otro de mal lo hizo de mal porque alguna vez tú hablaste con Helio Rebe yo sí y con Helito Rebe yo sí mira un cerebrito así y lo de ellos vender pero mi salsa tiene sandunga es una música una canción un número del 2050 se fue por arriba de toda la época señor pero es música cubana suena salsa no hay un grupo de salseros que pueda tocar como tocó la Rebe mi salsa tiene sandunga lo que pasa que que vino la debilidad de poner la marca como la más debilidad que tuvo nuestra querida doctora del departamento de danza del instituto superior de arte bárbara una doctora sacando un libro de el casino y la salsa en Cuba a ver y el partido comunista de Cuba donde estaba para cogerle y decirle no sé no me vas a vender a mí aquí una factura de la música cubana extranjera robada por Dios ahí un día quería que el partido se pusiera duro no a ella no se pone porque a ella le encanta mira el billete no hay gente que le guste más billete que los comunistas la dejaron y ahí está haciendo el papelazo un libro el casino y la salsa en Cuba que salsa en Cuba chico tú no viste Juan Formel dijo que nosotros no tocábamos salsa y el cubano que se respete no dice que baila salsa porque nosotros no bailamos salsa nosotros bailamos casino y lo otro que han inventado los bailarines cubanos que lo han inventado aquí en Europa lo bailan por desfondado tú sabes por qué ustedes no saben el cuento del ninja ninja y la pecera con un goldfish que estaba un ninja frente a una pecera y ese así el pescadito hacia afu y miraba para qué el pescadito para allá y había un cubano atrás mirándolo y dice ¿cómo tú haces eso? y dice el ninja dice fácilmente superior domina mente inferior y se va el ninja y el cubano se para frente a la pecera y cuando regresa el ninja el cubano estaba mira echando burbuja porque mente superior domina mente inferior entonces los cubanos en vez de venir aquí y imponer las cosas que sí nos harían líderes del mercado ¿qué hacen? enseguida decirle salsa someterse a los tres pesos y después meter toda la brujería todo lo que no tienen que meter y que se ponen a defender lo que no pueden defender lo que trae a brazo vamos seguimos con Nando del mismo pilón del mismo bolero que son por general estilos y géneros que que las orquestas populares bailables no tienden a hacer y eso también son géneros de la música cubana entonces me parece que son géneros de la música cubana y que está prohibido poner pilón o tú no viste a este Maracas que hizo un pilón que se baila como casino o tú no lo viste ¿eh? es un pilón y sigue siendo música cubana bailable no tiene nada que ver con que hayan sido géneros muy muy de muy corta duración por supuesto que son géneros de corta duración porque el pilón el mambo el chachá fueron géneros que nacen no nacen del son cubanos son un género forzado no salen como una evolución natural entonces se le impone un baile se tienen que inventar un baile para él y lo que no nace del bailador no se queda en el bailador se baila un año y ya está como voy cansado todos esos géneros comerciales desaparecen rapidito tienen corta duración ¿por qué? porque el bailador no lo agarra porque el bailador el que va a ligar a una jeva no va a estar haciendo el pollito ese la palomita del mambo con las pajarerías esas coreográficas que hicieron los coreográficos porque el mambo a ver cuando digo pajarería hablo de amaneramiento ¿eh? tipos así se pueden meter sin problema ninguno todo el mundo aquí a gozar pero estoy hablando del amaneramiento de la pajarería en el baile que no identifica los roles a ver vamos a ver quién sabe si ahorita nos ponemos más abiertos y también pero el mambo con mambo tú no oligas qué rico el mambo no oligas y se mueren pero también hay también a Mirasay a Melian le encanta el reparto porque es que cada cual se identifica con sus valores estéticos a ver un tipo que haya crecido en un barrio en un reparto donde el tipo duro el tipo aceptado por su grupito era el repartero era el voy a hacer el dolar el coño claro que le encanta el reparto el europeo que no está muy qué sé yo familiarizado con esta con este machismo estético y gesticular que tenemos nosotros gesticular no viene de cular está claro le encanta el reparto con un reparto no te llevas a una a una arquitecta depende si tú lo que quieres es llevarte a tripita en la Habana usted es repartero usted se lleva a tripita en la Habana o se lleva a ¿cómo se llamaba aquella que bailaba como una rana seca cuando se la llevaba el viento? eso si tú te quieres llevar a tripita en la Habana usted es repartero pues si tú te quieres llevar a una química a una doctora a una abogada a una socióloga saludo saludo mi amiguita Irina a ver te pones muy repartero y y dura momentícola tropical porque no te la lleva al altar no te la lleva porque no te puede soportar el tercer día de tú diciendo tontería de reparto bien sigo aquí hay de todo aquí hay estratos no hay daño al contrario al contrario se arrastran no se le está haciendo daño a los géneros que ya no se tocan porque en el mercado están desaparecidos al contrario llamándole música cubana a temba timba tumba y a y a después de un beso en términos generales y después tú dices bueno esto esto es más esto esto es más los otros bailar el toca toca que si es plena que si no son no importa tú le dices que es música cubana y después los otros géneros que nosotros teníamos que son géneros de la infladera nuestra cubana que somos unos infladores que todo el mundo quiere ser el creador de un género que después se quedan porque nadie lo 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 enraiza nosotros estamos salvando esos géneros al contrario Nando se le hace un favor y acepto el término de salsa ahí va lo hace aceptado que está el nombre ahí va ahí va escucha escucha un cubano no totalmente como música cubana pues ahí habría un montón de género que se le estaría haciendo un daño total no en control me gusta que si me gusta y que si acepto el término de salsa Es por lo aceptado Está el nombre Amárrenme Amárrenme Cubano Soco troco Perdón, Nando Tú eres un tipo Encojonated Eres un tipo Que me cae súper bien Porque habla súper bonito Brother, pero Estás embarcando el pelotón Escucha Escucha Un músico cubano O no sé Habría que ver Para quién está trabajando Porque eso es importante Señor Lo que sí me gusta Es el término de salsa Un cubano Dándole bombo A la etiqueta Del otro Esto no sé Fíjate Fíjate Esto estamos hablando Del capitalismo Desde el capitalismo Que vive el chocolate El rey de los reparteros Y su tema Romántico La cajita Muy bien Perfecto Eso está muy bien Me encanta Ahora Miren la justificación Que da Nando de Río El hecho de que La salsa Como género Ya Él tiró la pregunta Al principio Si la salsa existe Y ahora Le encasqueta Después de todo Este discurso La condición De género A la salsa Cabroncísticamente Una mezcla De bastantes cosas Que es una mezcla De bastantes cosas O sea A ver Yo espero Que No me dicen La clave cubana Y que me mezclen Esas bastantes cosas Esas cosas latinas Que se supone Que es la salsa Yo quiero Que en todos Los números En todos Los números En todos Los números Hay esa mezcla Que cojan Las panderetas Esas de la bomba Y la plena Bambana Fíjense Me quitan Todos los cubanos Me traen a todos Los latinos Y me dicen Que tú tienes El cóndor pasa Dale Ven para acá Con tu Con tu flautica De bambú Arriba Dale Echa para acá Tú Los pleneros Y los bomberos Arriba Dale Vengan para acá ¿Quién más? Los vallenateros Y los Que se yo Los cumbieros Vengan para acá Tráiganme su acordeón Tráiganme todo eso No me usen nada cubano Arriba Mezclen A ver cómo sale eso Aquí voy a cuñar Una Una Frase Una marca Unas siglas Tremenda T P P Perra Tremenda perra Pinda ¿Eh? Lo que sale de ahí Es tremenda perra Pinga Nando Discúlpame Fíjense Yo Domino registros Yo no soy repartero Ni soy acero Hola Yo te pronuncio Muy bien Tremenda perra Pinga No No sirve La música La salsa No es mezcla de nada No es mezcla de nada Johnny Pacheco Uno de los vendedores Más Descarados De la salsa Que tocaron Guantanamera En África Diciéndole a los africanos Que aquello Que aquello era salsa No mezcló nada Lo que hizo fue tocar La misma flauta charanguera De siempre Con un poco más de mueca Y un pantalón campana Y una majatica ¿Eh? ¿Eh? Quítate tú Para ponerme Eso fue lo que hicieron Quítate tú Para ponerme Eso es cubano Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo A ver Cubano Igual Que si que maladero Juliana Un son cubano ¿Eh? Los arceros Tienen un poco de Cuerpos de números Que usan Que usan rumba Que Que tienen cierto Comunidades Donde Los arceros Usan Cuerpos de números Que usan guabancó Usa rumba San Cienfuegos Tiene Ya su guabancó Papá ¿Lo cogiste? Es que guabancó Son existió siempre De hecho En Puerto Rico Al son cubano Le llaman guabancó ¿Y de dónde Tiene la palabra guabancó? Hay otros países Latinoamericanos Que utilizan Vaya Puerto Rico Los caribeños Usan la palabra guabancó Eso es nuestro Eso es nuestro Y las dianas Que se utilizan Para comenzar Esos zones Eso es cubano Papi Cubano Total No vas a buscar Nada como eso En Puerto Rico Que no sea una Influencia cubana Coño A ver Hernando Por Dios Me vas a matar Papi Por Dios Nando Nando A ver A ver Fíjate Está diciendo Que te conviene La salsa Porque en la salsa Si hay un cuerpo De número Que utilizan Guabancó Bolero Cuaracha Coño Todos esos cubanos No me han mencionado En ningún momento No me han mencionado En ningún momento Algo que no sea cubano Entonces Musica cubana A ver No puede ser Musica cubana Y las mezclas Que utilizan Que engloba La palabra Musica cubana Son todos esos géneros Que tú dices Que se le harían daño Pero si están Representados ahí ¿Por qué? A ver Dónde está La lógica Explícame Salsa sí Porque la salsa Es mezcla Y música cubana También Porque no puede ser mezcla Depende como tú lo veas Salsa no es mezcla Salsa es un nombre Que empotraron Ahí ya está La salsa de soya No es mezcla de nada La salsa de soya Es pura salsa de soya La salsa mayonesa Es salsa mayonesa ¿Ah? Esa Fusiones de 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 géneros Cubanos Ay lo dijiste Fusiones de género cubano ¿Quién Y cuándo empezaron A Fusionarse los géneros? Nando Yo quiero que tú Como músico Digas ¿Cómo es posible Funcionar Un género? Te lo voy a decir yo El hijo del mecánico Mira Cuando Alcaño Vio Que ya el señor Rodríguez Había puesto a su hermano Quique A trabajar Y puso unas congas Una conga O dos congas Después Al cañón Metió una conga ¿Qué significa Que metes una conga En una charanga? Las charangas no tienen Conga Las charangas Tocan Danzones y chachachá Pero ¿Por qué Aparece el chachachá? Señor Porque aparece El tuntún Una célula rítmica Que se toca Un instrumento específico Que no existía Originalmente En la charanga Entonces esas Prestaciones Instrumentales Que la charanga Que es una columna Independiente Del son Agarra Instrumentos De los conjuntos Es que es posible Hacer tuntún Y la mezcla De ritmo Aparece en los años 50 A ver La orquesta Casino El conjunto De Roberto Fa Por Dios No No tengo stringial Tengo que pagarlo Estoy sin dinero Tengo que Mantenernos Mucha gente Todavía Pero cuando tenga Seis o milian Voy a utilizar Estringial En cuanto pueda Ok Voy a hacerlo Bien Miren Señores Las mezclas De género La inventamos Nosotros los cubanos Sigue siendo Música cubana En la mezcla La inventamos Nosotros en los años 50 A todos los 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 intergéneros Esto Bolerosón Mambochá Todo eso Lo inventan Los cubanos La llamada Esa pachanga Que hacen ahora Que cosa es Son tocado En charangas Son Como género Tocado En un formato Musical De charangas Cochero Pare Pare Cochero Que cosa es eso Uno es un chayachá Es un son cubano Y tocado Y tocado En una charanga Que cosa es eso Explícame Vamos Cubano 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 Me va a matar Si te comprara La idea Si te comprara La idea De que La salsa No existe Si dejamos Fuera La salsa Dentro de esa música Cubana Más popular Bailable Tendríamos entonces Un poco De dos vertientes La vertiente Más tradicional Mazonera Y la vertiente Más moderna Más timbera Y cuál es el problema Y cuál es el problema Si estamos hablando De estrategia De mercado Vendemos primero Musia cubana Musia cubana No Musia cubana Que pasate Que me voy a comprar Un disco Musia cubana Que vendo Mi timbiriche Musia cubana Y quito Y compito Con el mercado Si nosotros tenemos Todo ahora para eso Nosotros no tenemos Que irle a llorar A la afania Ni a la RSA De Víctor Ya nosotros tenemos A ver Los maestros cubanos Somos los que vendemos La musia cubana Es decir Musia cubana A todo el mundo Y no ser tan pendejo Ah Que alguien necesita Mira mira Luis Bonfil Gracias papá Gracias Eh Claro que si Mira mi saludo A Luis Emilio Río Señores Que manera De querer De que manera Tocada por las Por la sonora Carruseles Que la sonora Son conjuntos Con cuatro trompetas Vaya Ampliado Pero Es de un cubano Que se llama Luis Emilio Río Eso Son cubanos Son montunos Para como Que manera De querer De que manera Empieza con el montuno Claro que si Tenemos que cerrar Fila a todos los cubanos Yo no puedo Me arranco Mira Tengo cuatro pelos Y me los quiero Arrancar Ni siquiera Con Con Cera No me los quiero Arrancar con una pincel Para que me duela Para sufrir Cuando yo oigo Un cubano Músico Vendiendo La marca Salsa cubana Señor Que hay dos vertientes La más sonora Y la más timbera Con el problema Que la gente Necesita Un poquito Más de explicación Cojo y se la doy Y ellos se la dan Si tú mismo Me estás reconociendo Que hay salsa romántica Que no suena Como el combo De Puerto Rico Porque Mar Anthony No suena Como el combo De Puerto Rico El combo De Puerto Rico Suena más cubano Mar Anthony Es un background De música cubana Muy planita Para que la percusión Y todo eso No se vaya por arriba De su melodía Ah que tiene Tremenda melodía A ver pero claro Por eso es que yo Critico la timba El chiquichiquichiquichaca Y más que la cachimba Por claro Que Mar Anthony No gana Porque tenemos Cuatro idiotas Diciendo Que más que la cachimba Va Que no Que no tiene voz Que quítate tú Para ponerme yo Busquen a uno No creen tanto Cantante Señor Esto no es democrático Polo Montañé ¿Quién le gana Polo Montañé En 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 la melodía Coño Sigan esa línea Leoni Torres ¿Por qué tenemos Que estar en Más que la cachimba? ¿Qué es eso? A ver Mar Anthony Es salsa Que se yo Romántica Y Y Combo de Puerto Rico O Sonora Que se yo Carruseles O La ¿Cómo se llamaba La orquesta De este Ay carajo El pianista Bueno Nada Todo eso Lo que tú Es música cubana Con diferentes estilos Mar Anthony Más llorón ¿Qué precio tiene el cielo? Vamos Que ¿Cuál es el problema Que hay en dos vertientes? Se le explica Hay subgénero Hay subestilos Pero el género ¿Por qué no puede ser Musia cubana? Que ya tú dijiste Que es música cubana Bailable Y yo te adiciono Contemporánea Si es que le quieres llamar Pero igual con eso O si no Compleo genérico del son Señor Compleo genérico del son Y se acabó ¿Tú sabes por qué? Porque la orquesta Aragón Si te toca Cochero Párez Está haciendo Compleo genérico del son Una charanga Ya no es una orquesta Específica de danzón Y de Y de Ay mi prima Mi prima Está ahí Mi ave Y la mamita Hoy Llamo A mi amiga Te lo prometo Que se me olvidó Este loco De la Mata Coco Está ocupado En salvar la capa Un son Te quiero mucho Prima Bien Ya está ganando Ya está Mira Que hay dos vertientes La más sonera La más timbera Ya está Recuerden Que Mayito Hizo Mayito de los Jambán Hizo Un pequeño ensayo Un texto Sobre la timba Y el son Y él dijo Que A ver Que él fue timbero Que cantar timba Cantar timba La baila La canta cualquiera Pero Para cantar son Ahí si no te puede Ahí no puede estar con Más que la cachimba Más que la cachimba La frase Más que la cachimba Cuántas notas tiene Y para dónde va Para arriba No Ahí está Más que la cachimba A ver Más que la cachimba Yo ahí la canté Como el rap Ya está Pero Susana es una chica De estos tiempos A ver que yo No la saco Pero el que saca En eso Melodía Real Coño Papito Vamos La timba Es la versión Populista De son cubanos Ya lo he dicho Él dale Vamos Vamos Chequea la emulación Vamos a cumplir meta ¿Cuántos tenemos? Muchos artistas Que se me quedarían fuera Que no entrarían En En ninguno De los Amelia Un abrazo La gente de Matanza De Varadero Por Dios Te quiero Espérate Estoy hablando Estoy hablando Estoy Escucha Escucha Dígase el caso De Marantoni Dígase el caso De Víctor Manuel Que por ejemplo A Marantoni Yo no pudiera decir Que sonero Ni pudiera decir Que es timbero Fíjate Él dijo Que no puede ser Ese música cubana Y después Coge Y pone La música cubana Que no tiene que ser Simplemente Timbero Ni sonero Puede ser también Bolero Porque la música cubana Por Dios Por Dios Las tonadas Espirituanas Tiene un rango Tan grande Y que tú ahora Te busques Exprima tu cerebrito Para decir Que no le puedo decir A Marantoni Que canta música cubana Porque no es timbero Ni es sonero A ver Quitan la boca Marantoni Vamos a escuchar Allá atrás Que es lo que se está oyendo Que es lo que se está oyendo Porque El estilo Melódico No define el género Papito Ey Músico Que el estilo Que la voz No define al género No define al género Que aunque diga Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Y no te diga La cubana Es la perna Del Edén No importa Porque cuando le quita la voz Lo que tiene atrás Es música cubana Tremenda perra Música cubana En primera Que aunque no tengas nada Si tienes la métrica De la clave Ya estabas en música cubana Papi Ya que pusiste una conga Y pusiste las 4 o 5 cosas Que hacen el ritmo Ese mal llamado salsa Eso es cubano Lo que es muy plano Para que no le haga competencia O tú no viste a Marantoni Cantando las canciones De Polo Montañé Y entonces Polo Montañé ¿Qué es? A ver Marantoni Cantando las canciones De Polo Montañé De pronto Lo que era música cubana Porque lo canta Polo Montañé Lo saca de la boquita De Polo Se la pones en la boquita Marantoni Magia Ya salsa Coño Cubano por Dios Vamos a usar un poquito el culo Dejaría afuera Ahí Se me caería afuera Víctor Manuel Se me caería afuera La India Déjalo afuera Si a ti no te interesa Que a ti no te interesa Dejarlo afuera A ellos Si ellos no son Nosotros Que déjalo que Que compitan Que déjalo Que se lo arreglen Como pueda ¿Cuál es la bondad De De entonces De decirle a Mira A donde quiera Marantoni Si ese es un puertorriqueño Que canta así Muy romantiquito Que es para tomar Trayitos No te hace bailar Pero si La música es cubana Ya está A ti que te interesa Hacerle el favor A los puertorriqueños O a ver Dime quién te está empleando Y de no negarlo No negarlo No negar Algo que 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 es palpable Que es real Que existe Y que está ahí Al alcance de todo Fíjate 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 el argumento De Nando Que es palpable Que es real Que existe Tu subjetividad Tu argumento Es tu subjetividad Que la salsa No existe Que no es palpable Ni es real Porque es Música cubana Tocada por extranjeros Ya está Quita la voz De Marantoni Lo que tienes atrás Música cubana Pero como tú Vas a coger Y utilizar Tu tiempo Para hacer Una emisión Para darle bombo A la música A la salsa Y diganegar Que la palabra Música cubana Está mal A ver Llámale Son contemporáneo Son nuevo Son del siglo XXI Ultrazón Supersón Pero que quede Al lado acá Si lo que estamos Hablando es No estamos hablando Ni siquiera de música Estamos hablando De marketing De la música Aquí lo que tenemos Que hacer Todo el mundo Vender El mamoncillo A nosotros Hello My brother Ray How are you doing Ahí está Bueno Esta es La primera Intervención mía Con respecto Me gusta Y deberíamos aceptar Como mismo Acertamos La terminología De De barroco Me gusta Y deberíamos Acertarlo Fíjate Esto es el problema El problema El problema De los influencers O de la gente Un músico cubano Que está Acreditado Porque ahora Me pongo a discutir Él no Él no Nando del Río Es un tipo decente Él no utiliza Esa falacia Pero los otros Pero los otros Los otros que están En la pandilla Me dicen ¿Y tú quién eres Para hablar de esto Si tú no eres músico? Y este Que es músico Que está acreditado Por las instituciones Por las instituciones Socialistas Que no es Musicólogo Está diciendo Está tratando De influir A los demás Deberíamos Aceptarlo A ver Está sugiriendo Que el cubano Sucumba Fíjate lo que te voy a decir Yo quiero acabar Con el comunismo Yo Doy Mis dos brazos Mi vida Mis orejas Todo Por tumbar Al comunismo Pero nosotros No tenemos Que ser Esclavos culturales Ni bajar la cabeza Y eso es parte Precisamente De El problema cultural De la baja Autoestima nacional Que nos ha creado El comunismo Cuando a mí Julio Piña El Pailero Timbalero Como que le digan Uno que Trabajó 13 años En la Aragón Que es el Timbalero No sé si estará vivo Que toca en Charanga Habana No Charanga Habanera Charanga Habana Que es una Reunión De todos los viejitos Que quedaron De todas las charangas Se hizo una charanga Así De la ritmo oriental Cordobé Que era de la ritmo oriental Cantante Y en toda esa gente Julio Piña El Timbalero Un día en Europa Tito Puente Le compró Un par de Unos timbales Le regaló unos timbales Tito Puente Dime tú Tito Puente Va A Cuba Aprende Y hace Todo lo que aprendió De la orquesta De la charanga De todas las charangas Que es Laragón Hace unos timbales Una marca Tito Puente Y se la regala Al cubano Que es el dueño De esa música De ese género De esos instrumentos Y tú me vas a decir A mí Que nosotros Tenemos que venderle La marca A esa gente Es como que tú Me esté diciendo A ver Yo quiero comprar Un par de timbales Julio Piña O un timbal Que se llama Que se llama Revé Para hacerle Honores A Helio Revé A ver Que personalmente Me cae muy mal Me caía muy mal Igual que el hijo Un tipo Súper Idiota Pero Tremendo Músico Con todo lo mal Que me cae Y todo Prefiero ir A Helio Revé Berriando Que a Tito Puente Haciendo mueca Y pasándose La baquetica Por arriba Y me da la gana Comprar los timbales Cubanos Vamos a ser timbales Cubanos No se compra más LP señor No firmen más Con LP Tengan huevo Eso también es liberarse Eso también es emanciparse Nosotros tenemos que emanciparnos De muchas maneras Esa baja autoestima Del cubano Cuyo culpable es El comunismo cubano Que no permite Que el cubano reconozca Que lo suyo También es buenísimo Las cosas que son buenas Lo que es mierda es mierda La timba por ejemplo Es más que la cachimba Es tremenda perra mierda Es lo que hace Que un músico cubano Se tome unos minutos Para decir Que nosotros Debemos aceptar eso Muy mal Aquí termino Mi primera directa Ok Bien Lo único que me alegra De Nando del Río Es que Puso salsa Contra música cubana Y no utilizó La palabra timba Y después voy a explicar Por qué Por qué A nosotros No nos conviene Ese nombre tan cheo Tan cheo A ver No me quiero echar El meritico Para mí No me voy a poner Otaolístico Pero el hecho Pero el hecho De que él Le haya puesto Musica cubana Contra salsa Y no timba Porque admitió Que dentro de la música cubana Contemporánea Existe una vertiente Mazonera Y una más timbera Es mejor Usar Timba cubana Viene Viene De mi ataque A identificar Toda la música cubana Como timbera Porque yo Y él hizo una Una directa Hace poco Criticando O vamos a decir Refutando Respondiéndome Lo que yo decía Y yo precisamente Dije Que debe ser Musica cubana Y no timba Porque ni Alberto Es timbero Ni Leonid Torres Es timbero Ni un mismo grupo Es timbero Un mismo grupo Puede hacer canciones Que no son timba Y otras que son más timba Porque además Después les voy a explicar Una cosa Timba Ya no es un término Solamente para los músicos Es un término Para el consumidor también Y para el bailador Entonces Ustedes no se pueden Agenciar El término de timba Mucho Con mucho más razón Cuando No han podido definirlo Cuando ustedes tienen que hablar De que la timba Se define por un pedal Eso El consumidor Ni lo entiende Ni lo entendemos Nunca Por tanto Hay otras definiciones Y otras percepciones De lo que es la timba Que se van fuera De la autoridad De los músicos En primera Porque los músicos No son Musicólogos Ni son Estudiosos Del marketing No lo No lo son Y en segunda Porque muchos músicos Son Intérpretes Instrumentistas Y no son músicos Ok Bueno Un saludo Los quiero Y haré Otra más Para la segunda Intervención De Nando En la que ya Supongo que empieza A cancañar Y a recoger La pita Ok Los quiero mucho Esto ha sido Una emisión De Joel Marrero Hijo de Pancho El Tarrú Desde Calpe España Nos vemos El logo De la Amada De Coco De la Amada